Así como entré, sé que descubrí que le Una fuerza más en mí que grita vieja Viene de atrás y no ve que dejarlo pasar Dejo vísimas esperanzas que ocultarán Y soñar Y quizás olvidar, seguir a lo largo Pero que de salud olvidar Que en tu mundo buscar tu consuelo No hay unirla andar, no hay que hacer oportunidad Se acabó el mamar de tantas setas Dame el mar Y te parará, te dirá un despliegue al triunfar Y sabes soltar, no te ofendas, ¿qué más dará? Y soñar Y quizás olvidar, seguir a lo largo Pero que de salud quedará El anel, no tan nietos, con los pies en el suelo Y hablarás, viendo el arte nuevo, viendo cómo eres tú Pero igual, en tu gente en tu empleo No le encuentres consuelo No le encuentres consuelo No me encuentres consuelo No me encuentres consuelo No me encuentres consuelo No me encuentres no No me encuentres no No me encuentres no No me encuentres no Gracias por ver el video.